Pará, que voy a hacer una toma épica, voy a hacer la mejor toma de la historia del fútbol mundial Tiene que ser el gol porque si no es un papel, lo voy a regatar Va Josefina, se prepara, a la lisa, toma carrera de distancia, le pega el arco Yo te enseño Sí, ya sí, te saludé, me dijo con más fuerza youtuber Ahí está, que nos estamos re quemando No, no, pero no, pero 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 fue a la recalcadísima cajeta Ah, no, yo me se vea broma ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? Prepara la pelota Roberto Mario sabía que este nivel iba a ser muy importante para él Y ese fue el día en que la youtuber murió de pie No boludo, pero pará, me estoy re quemando No, no chicos, quemaduras de tercer grado Chicos, en los pies tengo quemaduras de tercer grado Estoy pasando muy mal Dejame a mí, se está agrandando mucho esta chiquita No sé cómo es FIFA No juego el FIFA Hasta que se vea todo Es perfecto Como la boleda de Kuki ¿Qué? 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 No sé cómo es modo FIFA No sé cómo es modo FIFA chicos Me quemo las patas No sé, yo me quemo las patas No sé El bar, ¿qué dice el bar? No sé Para mí entro Para mí entro Ah, me pinché Para mí entro Me pasan las chanclas Tíramelas No, el camino ahí Yo también me estoy quemando Sí, pero vos estás siempre en el mismo lugar No, bueno ¿A dónde se iba? No me voy a ir hasta allá Malísimo Hola Manu, Manu Ya le tiramos de jugar No, no Pero dejame hacer un penel más ¿Quieren el encanto? A ver si me iban a atajar Dejame hacer un penel Yo atajo pero si atajo no me hacen un gol y en pedo ¿Qué fue eso? Tengo de chanclas Tengo de chanclas Tengo de chanclas Tengo de chanclas Tengo juro Bueno Contexto completamente a mi parecer random Ah, van a empezar ellos Bautista y Gonzalo se anotaron en un torneo de volei Que ganan una docena de alfajores del balneario Están ahí calentando Van a jugar contra los viejos más pendeviejos del planeta Ahí están calentando un poco Están diciendo que el de Romero Blanca es famoso Me parece que se confundieron de persona Piensan que Gonzalo es jugador profesional de volei Todo esto es insólito Bueno, cuando jueguen los grabamos Chicos, la familia de Juan es que va a jugar Gonzalo y Bauti Están gritando O sea, les chupo como que estamos al lado La famosa de la ronaca Es un tipo de remerita blanca que es Gonzalo Y piensan que es jugador profesional de volei Pero si son jugadores profesionales no cuentan Cualquier cosa Dale, no nos van a quedar mal Dale, la UTI que era Dale, Gonzalo Dale Ay, puto Punto Punto, 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 punto Eso Buen saque Dale, no pasa nada Vamos Bueno, no voy a grabar todo el partido Obviamente los chicos acá tienen su tribuna Los otros tienen más tribuna Solo somos nosotros dos y nosotros tienen toda la familia Cinco, dos, igual van ganando Pero para nada, no, no, no No los queremos nunca Por eso no les fijamos tanto Dale 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 No Vamos A cinco, a tres Creo que no está bien hacer eso A seis, tres ¿Qué? ¿A festejarles? Ellos los están festejando cada vez que ganan Yo los voy a festejar Dale, vos Dale, vos Rematale ¿Fuera? Sí Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Cerralor 7,4 ¿A cuánto es? Pregunta, no tengo una más puta idea Fuera Vamos O sea, quiero que ganen por orgullo Ando por la caja de alfajores, aunque también Dale No, fue horrible 9,5 Fue malísima Dale Dale Dale, va ¡Eso, Gonza! ¡No, no! ¡No! ¡Bien! ¡Buenísima! Mala, mala, mala ¡Mala, mala, mala! Somos dos, a dos, a dos, a dos ¡Vamos! ¡Ay, Julián, somos tres malcas! Malísima A tu casa ¿Está cambiando de lugar ahora? Sí Ah, morales ya Tienen el sol No, el sol no hay El sol está allá, Sofía No está mal El viento 10 10 a 6 Despacito Despacito Me picó algo en el culo 11 a 6 Vamos, vamos Vamos que ganamos Dale, chicos La tienen que pegar más despacito Fue buena 11 a 7 Hay mucha presión Sentí que ganó Ando de ahí ¿Fue punto? Sí 11 a 8 Dale Dale ¡Vamos! ¡Está aplaudiendo! Este aplauso hace eco en toda la playa Queremos esos alfajores ¡Dale! No importa, no importa 11 a 9 12 a 9 Esa es toda la tribuna que tienen ellos Esa es toda la guanta que tienen ellos Estos somos nosotras Queremos Los alfajores ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! 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 15-10 No, la más fuerte 15-11 ¿A cuánto es? 20 20 Gracias Dale No, más fuerte Más firme la mano 15-11 Dale 16-11 Ay, 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 ay Dale Dale Bien Eso Uh, lo dio todo Dale 6-3 Ah Punto Ay, no 15-12 Dale 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 No, chicos No ¿Qué pasó? Dale Chicos Bueno, chicos Se ha dado vuelta al partido Hace mucho nos meten un punto No, pero, pero 17-16 No, no, no Puedo creer Estuvieron ganando todo el partido Y ahora cuando está por terminar Quierren 18-17 7 iguales Dale, tomen aire Dale Ya la estoy sufriendo Punto No, fue afuera 18-17 ganan ellos Mala Mala Fue malísimo 18 iguales Dale, Baudi Vamos Es 1-18 Dale Dale, loco La fe Es lo único que se pierde Bueno, pero si pierden un juez reñido No es que los mataran Yo pensé que los iban a matar Perdieron Yo les compro la cajita de alfajores Ganaron todo el partido menos el final Lo dieron todo igual Fueron re ganando No, pero en algún momento se me vencía Casi, casi Mirá, está lleno de arena, boludo Está lleno de arena Bueno, pintó la lluvia Ahora sí que llovió Salió ese tejo bajo la lluvia La culpa es a la noche Está en la playa Está lloviendo pero es como que no molesta Será que no me llaman ¿No? A ver Fiscalización Discusión Están peleando por qué ficha del tejo está más cerca ¿Quién ganó? Ganó Gonza Yo solo quiero advertir que yo puedo llegar a tirar una Y darle a alguien en la cabeza No, no soy inútil Soy mala en el tejo Fue mi perspectiva Yo también soy mala No, bueno Se largó pero 40, 40 Sí, como que me estoy remojando No, pero agarra las mías también Ya que te mojas No, no, los truenos Ahora vuelvo A mí no me va a matar ningún rayo Yo me voy Ay, la mierda Volvemos Me parece que pincho Hola Llovió todo el día Pero son como las 7 de la tarde Este es nuestro anteúntimo día Ya mañana es nuestro último día Y vamos a ir al centro Bueno, estamos yendo al centro Outfit check Outfit check de centro Outfit check de centro Outfit check de centro Mira, gana de mostrar Bueno, el remix que nunca llegó Si, estamos esperando el remix que Bueno, venimos a cenar un lugar Nos pedimos de entrada esto que tiene demasiada pinta El vlog del vlog El vlog del vlog El vlog del vlog Bueno, probemos los nachos primero Dale boluda, agarra un poco Pango, pango Probé guacamole Es de nunca probé guacamole Ok, voy a probar guacamole porque no lo probé nunca en mi vida Porque claramente le gusta la panza ¿Te va a gustar? Sí, sí Prefiero el cheddar Tiene mucho sabor Prefiero el cheddar Pero, pango ¿Y probamos pequeño? Yo la mitad estoy, eh Que eres la mitad, yo también Yo como a ver si esto se ve tentador Si lo quieren ver tentador, lo van a ver en el vlog ¿Se ve tentador? Aguita, como persona de vino Bueno, a ver, probemos el barbecue Pero ese va con barbacoa No me gusta la 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 barbacoa Bueno, acá nos pedimos las hamburguesas Nos pedimos la misma hamburguesa ¡Ay! ¡Cuál de cachorro! ¿Lo viste? Nadie me dio bola Me pasan la sal Vamos a ponerle sal a la sal Un chiqui para tu vlog Un chiqui para tu vlog ¡Chiqui! 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 ¡Me cae! Sí, tiene muy buena pinta ¡Ahora un balón! ¡Boluda, es en este! ¡Boluda, es en este! ¡Somos las peores! Este me lo gané en el hotel del año pasado, pues soy alta crack, nos subimos al samba, una pedorrada al samba. ¿Y si no tocar y no paras de tocar? ¿80 mil pesos? ¿Qué? 22 lucas esta. Le gustó mucho esta. ¿Y estas? Para la sopa. Uy, y era un recuerdito. No, pero Sofía para esto es exquisito. ¿Exquisito dijiste? 20 mil pesos esta. No me parece que lo valga. ¿Y estas cuánto estarán? No tocar y Josefina toca. ¿Qué es lo que viene el precio? Contra. Chicos, en el otro lugar están 20 lucas las tazas, que acá están 7 mil, 8 mil. A mi me gusta esta para vos. Pero esta es re linda también, Sof. ¡Miren! Es enorme. 7 lucas me parece súper bien. Es enorme y es muy vintage. Me gusta también el Stitch igual. A mi también. Me gusta la blusa. Su recuerdito de Villa Gesell. Fue la primera que viste y la primera que te gustó. Van. ¿Me tenés? Fana. Mira la virome de vos la quiera. No, pero te lo voy a llevar. Ay, esta tiene colores. Chicos, esta tiene colores. No, no, no. No, no, no. Esta completamente fa... No. ¿Se acaba de infiltrar algo en el canasto? Me parece bien. Un llavero de chanclita. Es una chanclita tiburón. Sofí está buenísimo. Oh, sí, 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 sí. Chicos, esta mortal. Oh, está bueno. Pero José te está salvando un poquito. Mira, Sofí, este para compra. No, pero no para de... No para de... ¡Es un diaper! No. Quiero la máscara de pestañas Hello Kitty cuando yo me hago las pestañas postizas, chicos. Pero gel para las cejas me puede servir. ¡Vas! Chicos, eso está lindo. ¡Basta! 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 No, no, no. No, no. Si te ocurra, pon eso en la canasta. La voy a matar. Y asesinar a un tilar. ¡Te lo hice! ¡Holi! ¿Cómo están? Bueno, vieron que fui al centro. Bueno, entré al lugar de VoluCompras y me compré VoluCompras. Para recuerdos. Porque yo siempre de acá llevo recuerdos para mi familia, recuerdos para etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca recuerdos para mí. Así que este año dije, me voy a llevar a un recuerdo. ¿Qué me compré? Una taza. ¿Por qué? Porque soy adicta. Adicta a las tazas. Y mira esta. Yo creo que fue baratísima. 7.000 pesos. En otro lugar estaban 20.000 pesos las tazas. Después puede ser que me pasé un poco porque empecé a ver las lapiceras y los llaveros que tenía este lugar. Y me obsesioné. Me compré tres lapiceras. Que es un montón. Yo que no estudio. Que no necesito lapiceras. Esta de Boss Like Gear. Me parece lo más tierno del mundo. Esta de Harry Potter. Y esta de Spiderman. Me parecen increíbles. Y después, con lo que sí me pasé con los llaveros. Pero bueno, estaban lindos chicos. No me pude resistir. Me compré 800.000 llaveros. Compré este de Goku, pero en realidad es para Facu, no es para mí. Pero después me compré este de Viper. Me encanta. Este de Mike Wazowski. Me encanta. Esta chancla que la quiero en tamaño real pero no la encuentro. Me encanta. Y este de Spiderman. Me encanta. Y después me compré este Rimmel transparente. Solo me lo compré porque es Hello Kitty. Porque ni siquiera uso Rimmel. Porque tengo postizas. Entonces lo voy a usar como gel de cejas. Nada, para mí una recompra, la verdad. Gasté lo mismo. Básicamente gasté como unos 20 y pico mil pesos. Que es lo mismo que me hubiese salido la taza en el otro lado. Que sí, bueno, puede ser que era un poquito más linda. Y un poquito más grande. Pero esta taza es buenísima y es enorme. Espero que no se me rompa en el viaje porque me encanta. Imagíname a mí así. No sé qué, porque no me gusta ni la leche ni el café, pero... Es enorme, es enorme. Hoy es 7 de Febrero. Último día de playa. Que de playa hay poco. Porque está igual que ayer. O sea, ¿ven? No, bueno, se viene... Se viene la lluvia otra vez. Lo que llovió ayer a las 6 de la mañana. Yo no se lo puedo explicar. No, hoy a las 6 de la mañana. Empezó a llover, pero... Te haría agua. Y unos rayos. Uno iluminó toda la casa. Pero nada. Seguiremos en contacto. Eh... No, bueno. Esa noche. No me pesa la playa. No me pesa la lluvia. No me pesa la lluvia. No será que no me llaman. No, bueno. No, chicos. No. Vine, 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 vine. Bueno. Último día. No sé si se nota lo que está subiendo, pero... Se largó. ¿No vamos? ¿Pero qué estás loca? Que yo me voy a mojar así. Para volver. Ahora hay que esperar sí o sí a que termine. Mi bolso no tiene un cierre. Se me mojan todas las cosas. Ah, no, pero... Pará que Gonzalo y Bautista siguen jugando a la paleta. Gonzalo y Bautista están jugando a la paleta en la orilla. Que alguien me explique por qué no volvieron todavía. No, me sigue empapando acá adentro incluso, boludo. No, chicos. No hay agua de la carpa. No. Se está mojando todo. Se está mojando toda la cámara. ¿Dónde está Gonzalo? Bautista. Bautista. Ahí viene. Abajo de la lluvia. Todo frustrado. Todo mojadísimo. Ya está indignadísimo. Ya no... Ya no quiere... No, no. Ya no quiere correr, boludo. ¿Viviste? ¿Fresco? Bueno, a ver dónde les muestro que llovió. Lllovió demasiado. Bueno, vinimos con toda la lluvia. Pusimos un pie en la hostería. ¿Qué salió el sol? No sé qué. ¿Qué salió el sol? No, está divino. Está divino el clima en este momento. Pero bueno, aprovechamos y bajamos que acá hay juegos y vamos a jugar un tex. Porque ya no vamos a volver allá. Siempre termina mal el tex. ¿Quieren sus objetivos? Ay, que montón de carrer. Para un poco, acabamos de empezar. ¿De cómo meterlo acá? Michi. Michi, Michi. La cochina. Chino. Está mirando todo. Está mirando todo. Está mirando todo. No entiendo. Han pasado 84 años y seguimos jugando al tex. No termina más. Recién ahora Sufi van a hacer pis. No termina más. No termina más. No termina más. Miren. Yo soy el amarillo. Estoy muy lejos de ganar. Pero bueno. Me van a salir ojeras. Bueno, ya estamos guardando todas las cosas. O sea, ya estamos haciendo todas las barijas de nuevo. Así que nada. Eso fue todo por mis vacaciones. Ay, no terminé el tex. Pasó tanto tiempo que el tex fue un empate entre mi hermano y Gonzalo. Porque ya era insoportable para los cuatro. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. Otras vacaciones más conmigo. Y si solo ven estos videos míos, nos vemos en el año que viene. Y si ven todos mis videos míos, nos vemos en el video que viene. Y nada. Perdón. Gracias por bancarme. Estoy segura que me voy a volver con una titis terrible de este video. Porque no les explico lo que me duele este video. Pero bueno. Los quiero y gracias por bancarme. ¡Chau!